Primera edición, igual es americana. ¡Wow! Es la carta y probablemente el objeto más caro que tengo de toda mi colección. Continuamos con Alfonso porque nos sigue mostrando y de verdad nos sigue sorprendiendo con sus colecciones. No solamente Crazy Bone, no solamente Pokémon, no solamente Caballeros. También tiene Yu-Gi-Oh! y es lo que vamos a revisar ahorita porque tiene unas cartas muy, muy, muy buenas que ya les eché el ojo, ¿verdad? Vamos a revisar. Primero preguntarte cómo decides qué va a entrar a tu colección y qué no, porque ya mencionamos algunos, pero tienes más cosas. Así es, es correcto. Bueno, yo me baso principalmente en mi nostalgia cuando era niño. Desde que era niño, pues a mí me llamaba mucho la atención, pues, coleccionables, el arte que tienen las cartas de Yu-Gi, figuras. Además de que yo creo también viene de familia porque, por ejemplo, mi hermano también colecciona. Ajá. Y, pues, yo creo que también, pues, me empezó a inculcar a todo eso y, pues, me empezó a llamar la atención. Entonces, pues, de hecho, es algo que yo digo mucho que alguien debe de coleccionar lo que más le gusta. Claro, claro. Entonces, no nada más es tener así como variedad a lo loco, ¿no? Exacto, que te den ganas de volverlo a ver, ¿no? Que te lleve a tu niñez. Ah, perfecto, sí. Recuerdo que lo quería y, pues, ahorita ya puedo tenerlo. Claro. Entonces, más que nada, todas mis colecciones son basadas en esto. Y vamos a acercar la carpeta del querido Robert. Bueno, la portada, la mano a su cara. No sé si quieren censurar, no sé. No, no vean, no vean su cara, la vean su cara. No vean a mi esposa también porque puedo meterme en problemas por eso. ¿Cómo las tienes ordenadas? Bueno, vemos aquí a los dioses egipcios. En esa primera carpeta tengo ordenado por promocionales, por así decirlo. En su momento salieron unas expansiones que se llamaban Tournament Pack, que en su mayoría, pues, son todas estas, todas las primeras que veas. Los dioses egipcios son los que salieron en el juego de Game Boy. Sí, son las ultra raras, también salieron en secretas, pero esas sí no las tengo. Nomás tengo esas como tal ahorita en el momento. ¿Son promocionales? Sí, pero bueno. ¿De Tournament Pack, no? Sí, son Tournament Pack como tal. También ahorita, pues, te vas a encontrar con tarjetas que salieron de promoción en McDonald's. Y, pues, al último de todo un poco, ¿no? De todo lo que en su momento, cuando era niño, me empezó a caer, ¿no? Estas son las de McDonald's. Ajá, correcto. Salieron dos ediciones, que es la, ahora sí que, MP1 y MP2, ¿no? Prácticamente. Sí. Como te das cuenta, hay como que espacios, entonces son como que mis faltantes. Ah, ok, ok. De esa colección, ¿no? Ajá, de esa colección, correcto. Ah, fantástico. ¿Estas son de videojuego? Ajá, correcto. Que son así como, tipo, secretas. Ajá. Entonces, ajá, correcto. Muy bien, uf, la maga oscura. Esa es la, muy querida por todos, ¿eh? Por todos. Es la huelga de muchos. Es este, de la promoción que salieron en unos packs de, de los Millennium, es una expansión. Salieron cuatro cartas promocionales y esa es una de ellas. Salían dos en cada, este, ¿eran paquetitos o era uno? No, era una caja, tipo D, más o menos, venían tres sobres y una carta, si menos no me equivoco, pudo emocionar. Ah, ok. Esas últimas son parte de las otras carpetas que vas a ver, que son de expansiones de la vieja escuela, así se les dice como tal. Ah, sí, claro. Ahí ya no me quedé. De hecho, yo colecciono únicamente puras de la vieja escuela. No, no colecciono las nuevas que son las Incro y todas esas, ¿no? Las de Link y no sé qué. Ajá, sí, exacto. Entonces, en esta colección no vas a ver ninguna de esas. Ok. De esta carpeta que mencionabas, este, estas son diferentes, me imagino. Ajá, aquí ya empiezan, digamos, que las primeras expansiones. Ah, ya. Aquí en su mayoría, o al menos en las... Uy, no está secreta. Así es, correcto. Y no solo eso, también es primera edición. Wow, sí, es cierto. Es norteamericana y, pues, ahora sí que son de las primeras que salieron del 2002. Oye, este, más o menos, ¿has buscado su precio en algún lado? Ahorita, en el estado en que está, yo creo, arriba de unos 4 mil, 5 mil aproximadamente. Wow, increíble. Sí, las primeras ediciones siempre son las más caras, pero... Definitivamente. Sí. Esta fue la primera edición de los sobres de Yu-Gi-Oh, ¿no? Ajá, correcto. Legend of Blue Eyes. Sí, de hecho, últimamente sacaron 25 aniversario. Primera edición, amigos. Y, este, pues, son prácticamente las mismas que son reediciones. Entonces, no son tan caras como estas, que, pues, son las primeras que salieron. El Rey Geki, Darkhold, este, son igual, primera edición, norteamericanas. Ajá. Porque también cabe mencionar que salieron asiáticas. Sí. Que son más baratas. Sí, sí, sí. Es el mismo diseño, también son primera edición y todo, pero son, pues, a fin de cuentas asiáticas, y, pues, son un poco más baratas. ¿Y estas desde cuánto tiempo las tienes? Esas sí desde niño. Esas son las que sí tengo desde secundaria. Wow. Recuerdo que había un puesto de frutas. ¿Vendían? Y vendían de peso. ¿Esta ya es de Metal Raiders? Ajá, correcto. Metal Raiders, primera edición igual. Esa es la segunda, este, expansión de... Ajá, correcto, que es Metal Raiders. Wow. ¿A poco? ¿Y entonces costaban un peso en ese tiempo? Bueno, no todas, no, las comunes. Ah, sí, sí. El arte, que también algunas que son bien, bien padres. De hecho, yo por eso las compro, me encanta el arte que tienen, como tal. Sí. Entonces, y pues también es mi nostalgia, ¿no? Prácticamente yo esta colección la inicié gracias al famosísimo juego de... ¿Cómo se llama? Forbidden Memories. Forbidden Memories. Después esa sigue... No, Magikron fue la tercera. Ajá. Después de Farron Servant sigue... El Labyrinth of Nightmare. Ajá. Luego Legis of Darkness. Ajá. Ajá. Y de ahí creo sería Dark Crisis of Farron Warrior, no me acuerdo. Sí, sí, sí. El jazz que tengo abierto es hasta Invasión del Caos, me parece. Wow. Creo que hasta Invasión del Caos fue donde salió el dragón, ¿no? Ajá. ¿Ese es de los más caros? ¿O cuál es el más caro? No de los más caros, pero sí está caro. Sí, sí es caro. Y pues te digo, faltan espacios porque pues... Como las estoy buscando en primera edición. Wow. Es que sí, el arte sí está muy par de la verdad. Y me gusta, me gusta. Y bueno, vemos que tienes algunas guardadas de manera especial. Ah, sí. Bueno, ya no lo dijimos esto, pero... ¿Por qué están aquí? ¿Son las que más te gustan? Son las más caras. Las que sí, no, ni siquiera metería en carpeta. Ok, ok. La verdad no pienso moverlas ahí. ¿Esto es de...? Es el dragón blanco azul del... ¿La primera expansión? Ah, correcto. Primera edición, igual es americana. Wow. Es la carta y probablemente el objeto más caro que tengo de toda mi colección. Wow. Sí, eso está bien rarísimo. ¿Cómo la conseguir? Esa me la consiguió un buen amigo que se llama... Bueno, se contactan con él como Luigi en su grupo de Old School. Y él coleccionista, bueno, es coleccionista y también vende todo este tipo de cartas. De hecho, por él volví a retomar esta colección. Esta es la más cara, esta es muy buscada por todos lados y por todo tipo de coleccionistas de Yu-Gi-Oh! ¿Más o menos en cuánto? Pues, en ese estado, yo creo, sí, aproximadamente, uno... Más o menos. ¿Esta carta, amigo? Sí, pues es. Es de la más buscada. Este también es primera edición. Sí, es correcto. El Mago Oscuro, igual de Love. Ajá. Wow. El dragón negro de ojos rojos, también de Love. Primera edición. Wow, ahora entiendo por qué los tienes así. Gaia, también. Bueno, ah, sí, sí, primera edición. Todos estos son primeras ediciones. Correcto, todos, todos. De Exodia, ¿no? De Exodia está el prohibido. Solamente tengo en la cabeza. No he conseguido las otras partes. Ah, es el que decíamos de... Sazón de Inversión del Caos. Inversión del Caos, también primera edición, ¿no? Este cuando salió... Ahí hay más buscados. Sí, sí, sí. El Mago de Caos. El Mago de Caos. Y tenemos a Tom Canin. Este es el Tournament Pack. Ah, ok. Wow, sí hemos aprendido, de verdad. Me encantan las cartas, pero nunca, nunca había tenido esta... La oportunidad de tener esta en las manos. Nunca. Ni yo. Ni yo. Wow. ¿Y esta hace tiempo lo tienes o es reciente? No, esa es reciente. Es reciente. Y, por ejemplo, de las colecciones que tienes, ¿has recibido alguna oferta que digas, Ay, ¿lo estoy pensando o no? No, nunca las subo para la venta, no, definitivamente. Al contrario, las pongo para busca. O sea que... Si no venderías nada de tu colección. No, no, de lo que está así, como tal posado, porque si no, no, no nada. Y, bueno, ¿qué tenemos acá también? La Mago Oscura. Es que me sorprende que todas son primeras ediciones. Es de Magician Force. Es de Magician Force. Correcto. Sí, muy, muy buscada también esta. ¿Y has pensado en algún momento gradearlas para...? La verdad no he pensado como tal graduarlas. Aunque sé que subirían de precio considerablemente. Sí. Hacer que el dragón creciera en el Boy of the End. Ajá. Sí, correcto, de invasión del caos. Pero pues sí, ahorita de momento no está. No están mis planes. ¿Sabes cuál es el proceso de hacerlo y...? Más o menos. Ajá, sí, de hecho es caro también el proceso. Además, este... Pues no sé qué tan conveniente sea, porque no sé cuánto le vayan a poner de grado así a un incluso. Entonces, ¿qué tal si no me conviene? Claro, claro, claro. Chincha Fart. Esta está prohibida, ¿no? En el juego. Sí, esto sí. Ah, quién sabe. Sí, sí está prohibida. No sé si ya regresó, pero... Ya, Yugi ha cambiado mucho. Sí, de hecho es mi carta mágica favorita. Me gusta mucho, suerte. Sí, sí, sí. Sí, está muy bonita. El cambio de corazón. ¿Y a mí sabes cuál me gusta? Bueno, lo voy a poner eso. ¿Cómo se llama la que tiene Yugi en... cuando está con Pegasus? La que canta. ¿Cómo se llama? La que canta la... La Elfa... ¿La Elfa Mística? Ándale, yo aquí estoy. Sí, también está. Es de mis artes favoritos. Creo que las desordené, pero bueno. Quería dejar arriba. Pero no hay... ¿Cómo la DPG? No hay nada. Esta es la... O sea, si la voy a mandar. Esta es la máscara. Este, el efecto es que cuando bajas, acaba con la corrupción. Ríndanse. Los tenemos rodeados. Favoritas en la colección. Pero no, no. Sorprendido, de verdad, con esta cara. No, no quiero dejar de... Está muy, muy buena. Bueno, felicidades. Y esto es, este... Acaba de salir el 25, ¿no? El 25, correcto. Estas son selladas. Están selladas. No, nunca las he sacado. Ok. Y estas, bueno, no es primera edición, pero viene uno de cada expansión, ¿no? Ajá. Wow. Correcto, que son los que salieron en esa promo. Voy a retomar mi colección. A mí, mi esposa no me voy a decir nada. Ajá. No, no. Ajá. Buen tip. Buen tip. Wow, wow, increíble. No la dices. Felicidades por esta conexión. Súper cuidada. Y por estas casas que tienes. No sé cómo las hayas conseguido, de verdad, pero felicidades. No, no, está muy, muy padre. Y, bueno, tenemos también como un bonus track aquí en Gate Garden. Una de mis cartas favoritas. Sí. Cuando vi la figura, igual me ayuda a conseguir la Luigi. ¿Y si te gustaba la serie? La Luigi. Ah, claro. Sí, definitivamente. Sí, pero nada más vi en toda donde estaba únicamente Yugi y trampas locas. Ahora, soldado de piedra, destruye a la luna. Ajá. Trampas locas. Ya hablar ahí ya del cake y si eso, ya la verdad no. Hasta los casados de raros, viste. Ajá, sí, esa. Esa estuvo buenísima, ¿no? Estuvo buenísima. Sí, 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 me acuerdo. Pero bueno, tenemos aquí, aparte ya como unos álbumes también de cartas. Son variados, son limón, este, de Disney y algunos, se llevó así para... Wow, esto me encanta. ¿Es el de Pokémon de Mirinda, no? No, el de, ese es en Navarrete. Ah, ese es en Navarrete. El de Mirinda está en Mallorca, también, ¿no? Ajá. ¿Esto es también de la infancia, Alfonso? Claro, sí, de hecho, ese álbum, recuerdo que en tercera primera, me lo quitó mi maestra. ¿Te lo quitó? Sí. Porque estabas intercambiando ahí con tus amigos. No, 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 quería que estudiara, o sea. No, eso no es eso. Wow, increíble. Sí, también es estudio. Wow. Sí, estuvo de series de anime. Rama y medio. Y fuertes son de Diosito. Del Nuevo Testamento, también. A ver, vamos a ver aquí. ¿Esto no había visto, Alfonso? Sí, de hecho, fue muy rájado, ¿verdad? Es en su momento. Ajá. No lo tengo aquí, ¿no? Sí, sí, lo puede abrir, o ya le estoy cajeteando. Sí, sí, adelante, pueden abrir. Sí, porque ya le estoy cajeteando aquí, ¿no? Aluto. Aluto. Ahí, cabrón. Wow, están increíbles. Vamos a ver estos también. Vamos a ver aquí. De Jurassic World. Esas recientes son de Panini. Sí, son unos recientes. Ese es el más reciente que salió de Jurassic. ¿Y dónde consigues esas cartas? ¿Sí sigues comprándolas? Sí, sí, de hecho, mis faltantes las consigo ahí en el rock show, en grupos, o en la misma página de Panini. Órale. Ahí puedes tú pedir la que te falta, ¿verdad? Ahí te aparece un checklist de todas las estampas del álbum y ya nada más tú las vas seleccionando. Te da un límite de, creo, 40 estampas más o menos y ya las pides. ¿Por pedido? Ajá. Se tarda un buen eso, sí. ¿Sí? Órale. Buen, pero es bueno. Te llega. Territorio de Dinosaurios. Ese es como... Es el póster que venía en el álbum de Jurassic World. Ya. Avengers también. ¿Eres fan de Avengers también? Sí. Sí. Todas las películas. Perfecto. Sí, hace poquito fuimos a ver a un coleccionista de Spider-Man, todo tipo de cómics. Ajá. Y mencionaba que en las primeras de las películas iba a contar a su familia. Órale. Con traje de Spider-Man. Sí. También está bien. Guau. Qué padre. Sí, la verdad sí. Una de familias, creo, ¿no? Muy de qué. Es el álbum también, tiene años. Buenísimo. Ya no me acordaba ahorita que lo pasaste. Guau. Está increíble. Es utopia también. Aquí están. Y Arnold. Venían todos los en Ikelo. Guau. Joder. ¿Sabían que existía esto? Yo sí me acuerdo. Se salió en México, ¿no? Sí. Sí, correcto. Intensamente. Buscando a Nemo. Buscando Dory y Toy Story 4. Antes tenía las artísticas, pero por motivos de dinero no pude tenerlas y tuve que moverlas. Ah, bien. ¿Fueron como que objeto de intercambio? No, esa sí, tuve que venderlas. Ah, ya, ya, ya. Sí, el olio. Ya, el olio. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas esto de venta, ¿en algún momento has tenido esta necesidad también de decir, oh, esta pieza me gusta mucho, pero ahorita necesito más el dinero? Sí, los tazos, los caballeros, los césaritas. Esos sí los tuve todos en su momento y, pues, la verdad, los tuve que vender. También, ¿qué más vendí? las Pepsi Cants una que otra figura de Dragon Ball y pues sí, prácticamente son los que más he vendido nada más por necesidad, pero así digamos que esto ya, así me tengo que agarrar la tripana te aferros a ellos te aferros a ellos, si ustedes quieren contactar a Alfonso, también las redes sociales van a estar ahí hemos encontrado la carta más cara de todas las coleccionistas que hemos ido, pero bueno seguimos de colección interrumpimos este video para invitarte a que te suscribas al canal que le des un bonito like y dejes un comentario de que te parecen estas colecciones que estás viendo, y bueno, si tú tienes alguna colección y quieras que nosotros lo mostremos en el canal o vayamos hasta donde la tengas escríbenos, mandanos un mensajito por Facebook y nosotros vamos hasta donde tú estás suscríbete, aquí abajo algo que quieras agregar, mi querido Alfonso a lo mejor un consejo para todos los coleccionistas pues como siempre lo he dicho coleccionen lo que más les guste, siempre y cuando que sea la colección para ustedes no para los demás bueno, pues nos despedimos del canal nos vemos en el siguiente video adiós y tú, ¿qué coleccionas? 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 y tú, ¿qué coleccionas?